Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Jornada, aquí en La Ocho León. Hoy tenemos una edición muy pero que muy especial, desde aquí, desde el Reino de León. Venga, sumario. Padel Park León patrocina El Sumario. Nuestro Sumario esta noche tan solo tiene un tema, pero menudo tema, entrevista en exclusiva con el nuevo entrenador de la cultural y deportiva leonesa, Víctor Cea, el hombre que quiere devolver a la cultural a la segunda división. Padel Park León ha patrocinado El Sumario. Antes, eso sí, de charlar con Víctor Cea, vamos con la imagen del día. Presentamos el nuevo Jaguar E-Page. Víctor Cea, vamos con el nuevo terior. El próximo fin de semana La Robla acogerá el campeonato de Europa de Trial 4x4 desde el viernes hasta el domingo. Los motores van a rugir en una prueba continental que se llevará a cabo en el circuito de Sorribos de Alba. El leonés y campeón europeo Sergio Miralles estará una vez más entre los favoritos. Pues venga, sin más dilación, vamos ya a entrar de lleno en esta entrevista con el míster de la cultural, Víctor Cea. Ferecor El Bar Ferecor El Bar es un proyecto joven y novedoso que recoge la tradición del bar de barrio a la vez que renueva sus propuestas. En sus años de vida ha mostrado con éxito que se puede crear un referente gastronómico y cultural más allá del casco histórico. Ferecor El Bar, situado en la zona del antiguo Cine Avella. Gastronomía y cultura. Entrenador de la cultural y deportiva leonesa, Víctor Cea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, muy bien. Aquí estamos en el Reino de León, concretamente en el vestuario local, el vestuario de la cultural. Aquí es donde tienen que hacerse realidad los sueños, ¿no? Sí, donde tenemos que vivir un año bonito para todos. Tu nueva familia, la familia culturalista. Eso es, eso es. Técnico joven de 34 años, pero sobradamente preparado. ¿La llegada a la cultural marca un punto de inflexión en tu ascendente carrera? Sí, para mí es un momento muy, muy, muy especial que lo valoro como una gran oportunidad y lo vivo con muchísima ilusión. Ahora hablaremos del presente y del futuro, pero si te parece vamos a hablar también un poquito del pasado. Llegas procedente de la Darbe, el equipo del barrio del Pilar, madrileño. Has dejado allí un sabor de boca sensacional, ascendiendo el equipo a segunda B, después manteniéndolo sin pasar apuros. ¿Qué recuerdo guardas de ese paso por la Darbe? Pues un recuerdo maravilloso. Un lugar donde me acogieron de una manera espléndida, donde me permitieron crecer y formarme tanto como persona como profesional y donde pude vivir un montón de situaciones muy, muy, muy bonitas con gente especial, tanto a nivel humano como a nivel deportivo. Cuatro temporadas, ¿no? Si no recuerdo mal, estuviste en la Darbe, donde también hacías funciones de dirección deportiva. A la hora de los fichajes sé que te encontraste con algunos problemas, lógicamente, porque el mercado, bueno, primero de la tercera y luego sobre todo de la segunda B, es un mercado complicado, ¿no? Sí, era un club con unos medios limitados y condicionaba a la hora de incorporar futbolistas. Ya no solamente eso, sino que es cierto que no dejaba de ser un club esta última temporada que no tenía nombre en la segunda B y eso hacía que, bueno, que hubiera que buscar alternativas para poder atraer al futbolista. Es uno de los puntos a favor que te has encontrado al llegar a la cultural, el hecho de estar en un equipo grande en la categoría, con muchos medios, gracias a la Academia Spire. Eso me imagino que te estará gustando, ¿no? Ese cambio de condiciones. Sí, al final encuentras un club que es muy sensato, que lo dirige gente con los pies muy en el suelo, pero que a la vez tiene medios importantes como para poder pensar en proyectos ambiciosos. Entiendo que la oferta de la cultural no fue la única que tuviste. ¿Qué te decidió a fichar por el conjunto leonés? Pues sí, es cierto que tuve alguna otra posibilidad y, bueno, en cuanto surgió la oportunidad de venir a la cultural, para mí era diferencial por encima de cualquier otra oportunidad, con mucho respeto a todas ellas, pero para mí el proyecto de la cultural era el proyecto más importante que podía llegarme. Hablamos ya del presente hasta el momento. En lo que llevamos de verano han llegado ya nueve nuevos fichajes a la cultural. De esos nueve fichajes que se llevan hechos hasta el momento, siete vienen procedentes del fútbol madrileño y dos vienen procedentes de tu anterior equipo, el Adarbe. Es evidente que el mercado madrileño es el vivero elegido, ¿no?, de momento por la cultural para acometer fichajes, teniendo en cuenta además que el nuevo secretario técnico del club, Javier Hernández, también proviene del fútbol de Madrid. Bueno, al final lo que nosotros hicimos fue un estudio de lo que ya había en el club, valorábamos mucho lo que ya estaba aquí, que en primer lugar creo que era lo que premiaba, que había que conocer lo que había, ver lo que podía aportar, y una vez hicimos ese estudio y desarrollamos ese trabajo, a partir de ahí ver cómo podríamos complementar una plantilla potente para un proyecto como el que teníamos entre manos, con independencia de donde fueran, buscar ese perfil de jugador, primero en lo humano que tuviéramos la seguridad de que se adaptaba a esos valores que nosotros primábamos dentro del grupo y luego en lo deportivo que estuviera a la altura de las necesidades que el proyecto iba a demandar. Hablas del factor humano, a mí particularmente me ha llamado muchísimo la atención que en cada rueda de prensa, en cada intervención tuya ante los medios, hoy también, insistes en eso, en el factor humano de los jugadores, es decir, que tengan calidad futbolística pero también calidad humana, eso para ti es innegociable. Es completamente innegociable, creo mucho en que, creo que es algo obvio que no trabajamos con jugadores, con robots o con números o con un extremo o un medio centro, sino que trabajamos con Gerai o trabajamos con Samu, en definitiva, con personas, cada una con unos valores, con unos hábitos y hay que encontrar ese compendio de personas que hagan mejores unos a otros que al final creo que las personas tienen la capacidad de crear esas sinergias positivas o justo al contrario, nosotros lo que queremos es que se cree ese momento entre las personas, esas relaciones que les permita crecer a los individuos y sobre todo al colectivo. Entonces, valorando eso a nivel humano creo que estamos más cerca de acertar. En el Adarbe, tú mismo lo dijiste en varias ocasiones, en varias entrevistas que he podido leer, buceando un poco por Google, por Internet, tú decías, has insistido mucho en ello, que en el Adarbe tenías un equipo muy unido, un vestuario muy, muy unido. Eso supongo que es lo que quieres conseguir también aquí en la cultural, ¿no? Sí, al final es algo que se repite mucho cuando las temporadas son buenas siempre se habla de que el vestuario era una piña, de que era una familia y creo que es imprescindible, pero no solamente eso, sino que para mí, sobre todo para los momentos complicados que viviremos, tanto en lo personal, porque como hablábamos antes, no dejamos de ser personas y habrá jugadores que tengan un problema con un familiar, un problema de cualquier índole, que el grupo esté lo suficientemente unido ayudará a esa persona a restablecerse y por lo tanto estará en una mejor disposición para rendir y luego ya las adversidades que surgirán, que va a ser una temporada muy, muy, muy dura y muy exigente, si el vestuario está tan unido, al final la superas de una mejor manera. Eres consciente, ¿no? Por lo que veo que esta temporada va a ser difícil. La cultural es favorita, por supuesto, para llegar al ascenso, o por lo menos para llegar a pelear por el ascenso, pero eso también va a generar una presión que habrá que saber gestionar, supongo, ¿no, Víctor? Sí, al final creo que debemos de ser conscientes de dónde estamos, es decir, lo que somos, pero también con quién vamos a competir. Hay clubes que han vivido más temporadas, históricamente hablando, en segunda A, que han vivido la primera división también, hay filiales muy potentes de equipos de primera división, entonces, la etiqueta de favoritos creo que la tienen muchos clubes, la presión la tienen bastantes clubes. Nosotros lo que queremos es hacer el mejor entrenamiento posible mañana para que nos permita crecer y así sucesivamente hasta llegar al último día de la temporada esperemos con una conclusión, una consecuencia de ese buen trabajo positivo para todos. El hecho de que finalmente la cultural vaya a estar en el grupo de los equipos de Madrid, para ti, ¿es un pro, es un contra o ni una cosa ni la otra? Pues la verdad es que ni una cosa ni la otra en cuanto a lo competitivo, es decir, creo que la cultural no debe de excusarse en todo el año en nada, con independencia de en qué campo juegue, la tipología del césped, las dimensiones, el perfil del rival, entonces nos ha tocado competir en un grupo de madrileños y gallegos, además de en Castilla y León, pues fantástico, ya estamos trabajando en preparar la competición como tal ya de manera concreta con el grupo en el que nos han encuadrado y eso, a eliminar excusas, a trabajar mucho, 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 mucho para ser lo productivos que necesitemos. Dos amistosos disputados hasta el momento, dos victorias por 4 a 0, balance, ocho goles a favor, ninguno en contra, buenas sensaciones, ¿no? Sí, creo que vamos en la línea de lo que dibujábamos, creo que el proceso del día a día, los entrenamientos, la dinámica de los entrenamientos está siendo bastante positiva, la actitud y la mentalidad de los chicos es excepcional, no hay ningún pero que poner y los dos amistosos han ido en esa línea también, han sido parte de ese proceso, parte de esos entrenamientos. El miércoles cuadrangular en Cantabria, también otro banco de pruebas para hacer innumerables cambios, no solo de jugadores, sino también de posiciones, ¿no? Sí, vamos viendo contextos donde los chicos se sientan cómodos, donde nos puedan sumar más, diferentes circunstancias que nos puedan ir preparando a lo que nos llevará a la competición, un momento más para seguir creciendo. ¿Qué refuerzos le quedan a la cultural para tener lo que buscas? Bueno, primero terminar de valorar lo que somos, valorarlo mucho, que en ocasiones a lo mejor tendemos a buscar fuera lo que ya tenemos en casa y a partir de ahí es cierto que la cultural no va a dejar de trabajar a nivel de secretaría técnica hasta el último día de mercado por si fuera necesario algo más. Por cierto, lo decíamos antes, tú en la DARVE también realizabas labores en la dirección deportiva, ¿cómo es la coordinación ahora con Javier Hernández? Es fantástico, el trabajo con el club es fantástico, lo que hablábamos antes. Creo que una de las ventajas que tiene la cultural es que está rodeada de gente muy sensata, que viene a pensar en fútbol y en ese idioma creo que nos entendemos todos, así que fantástico. Cualquier equipo con aspiraciones, creo yo, debe tener una portería de garantías y también una delantera de garantías, por supuesto también en el medio campo, pero sin desmerecer lo que hay entre medias, portería y delantera son fundamentales. Parece que eso la cultural lo tiene ya muy bien cubierto, tanto la portería como la delantera, en este caso con Aridane. Sí, estamos encantados con Aridane, igual que con el resto de jugadores que forman la plantilla, en esas posiciones en concreto, estamos muy contentos con los futbolistas que están, lo que hablábamos, por su mentalidad y por sus capacidades, así que en ese sentido contentos, sí. Iker Barrochena, estás contento con él, sabes que estuvo una temporada entera sin meter un solo gol, ha recibido críticas, hay que decirlo, por parte de un sector de la afición, marcó en el día de ayer, vamos a ver si eso también para él es una liberación, ¿no? Sí, respecto a las críticas creo que debemos de entenderlas de manera constructiva siempre, él incluido, y me consta que es así. A partir de ahí, nosotros encantados de tener a Iker con nosotros, creo que nos va a dar muchísimo, que nos va a aportar muchísimo, que tiene mucha ilusión por el año que eso lo demanda la temporada, y bueno, pues el otro día marcó, para nosotros es anecdótico, no le vamos a responsabilizar a los puntas únicamente del gol, ni vamos a responsabilizar a los porteros únicamente de recibir los goles, todos seremos responsables, sabiendo la capacidad que tiene Iker, que tiene Aridane, que tienen los jugadores de nuestra plantilla, que estamos contentos, como te decía. Víctor, ¿no conseguir el ascenso sería un fracaso? Pues si te soy sincero, a día de hoy no entramos en pensar en que estamos obligados a ascender, creo que además si lo hiciéramos estaríamos cometiendo ya el primer error de la temporada. Creo que nuestra responsabilidad es enfocarnos en que mañana el entrenamiento sea lo más productivo posible, que pasado el cuadrangular sea lo más productivo posible, si atendemos al corto plazo, marcando una serie de hitos, una serie de objetivos, pero si atendemos al corto plazo no nos dejaremos nada por el camino, y eso nos llevará como consecuencia a un buen final. Entonces, entrémonos muy mucho en eso, seamos conscientes de la dificultad que va a tener todo esto, y siendo conscientes, trabajando bien, no dudamos de que el final será positivo para todos. Has llegado a León con un cuerpo técnico numeroso, te acompañan cinco personas que te has traído de tu anterior club, el Adarbe, no es algo habitual en la segunda división B, pero como decimos, para ti sí. ¿Qué te aporta el tener tantas personas ayudándote a tu lado? Pues yo esto lo veo como desde un punto de vista que creo que yo no tendría la oportunidad de trabajar en la cultural si no hubiera tenido la oportunidad de trabajar con gente tan capacitada como la que he tenido a mi alrededor. Entonces creo que hay que ser conscientes de eso siempre. Y a partir de ahí, los conozco bien, me consta su capacidad, creo que nos da un factor diferencial en el día a día, cada uno en su especialidad, no buscamos gente que sepa de todo, sí que todos conozcamos, pero luego especialistas en diferentes áreas, y eso nos lo dan, creo que nos aportarán mucho durante el año. ¿Cuáles son los entrenadores a los que más admiras tú? ¿En qué estilo te ubicas? Respecto a la admiración, es verdad que todos tendemos a admirar el fútbol de élite, y hay entrenadores que me gustan, que cada uno con sus matices, con sus diferencias, además son de perfiles diferentes, y luego en paralelo me fijo también en entrenadores de la categoría en la que compito, de segunda A. Que también hay grandes entrenadores, por supuesto. Efectivamente, entonces creo que es un compendio, o sea que intentar encontrar lo mejor de cada uno, y absorberlo, entonces un poco en esa línea. Pero tu fútbol es ofensivo, eso por supuesto. Sí, sin duda, sin duda buscamos un equipo atrevido, con personalidad en el juego, queriendo dominar, pensando en hacer gol, un equipo ofensivo y atrevido, sí. ¿Se van a divertir los culturalistas esta temporada en el Reino? Esa es nuestra intención y trabajamos para eso. Volvemos a los nombres propios jugadores de la cultural, Josep Señe. Todos sabemos que se quiere marchar, lo ha dicho él. Pero de momento, creo que tanto en los entrenamientos, como en los partidos amistosos disputados hasta el momento, su actitud está siendo intachable. Pero yo te pregunto, ¿no consideras que en algún momento esa situación puede llegar a enquistarse? Nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento a Josep, su comportamiento es ejemplar, estamos encantados de que esté con nosotros, estamos convencidos de que hará un año fantástico a nuestro lado, que también nosotros le ayudaremos a crecer y a sentirse mejor futbolista cuando acabe la temporada. Creo que será una temporada muy positiva para él y él dará mucho a la cultural este año, estoy convencido. Ya sé que lo importante es el día a día, el hoy, hoy concretamente 23 de julio, pero mirando al futuro, ¿cuáles son las aspiraciones de Víctor Cea? ¿Hasta dónde quiere llegar en el mundo del fútbol Víctor Cea? Pues no buscamos ponernos techo ni nosotros, ni nos sentimos culturalistas ya, creo que la cultural no debe de ponerse techo, no debe pensar en límites, pero tampoco debe enfocarse tanto en el año siguiente, dentro de dos años, sino debe centrarse muy mucho en ese día a día, pero siempre siendo muy, muy, muy ambiciosos, nosotros lo somos, sabemos que la cultural lo es, entendemos que ahí nos juntamos dos partes con una mentalidad muy parecida. Has llegado a la cultural con ese apoyo, que decíamos antes de la Academia Aspire, ¿lo que has visto hasta ahora era lo que esperabas? ¿Es mejor de lo que esperabas? ¿No tanto a lo que esperabas? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora nos encanta, nos encanta la posibilidad de trabajar de sol a sol en la cultural, que los medios que tienen la cultural nos facilitan eso, que nos acostemos a las 3 de la mañana, una reunión de cuerpo técnico y a las 7 estemos en la ciudad deportiva y tengamos la posibilidad de a las 7 ya tener todo preparado, poder empezar a desarrollar ese día de trabajo, creo que todo eso nos ayuda a nosotros, nos hace crecer y le hace crecer a la cultural, por lo tanto imaginábamos que iba a ser muy bueno, lo estamos viviendo, es fantástico el lugar. Venga, para ir concluyendo, vamos a dejar de lado el fútbol, Ciudad de León, ¿qué te ha parecido? ¿Te gusta? Me encanta, me habían hablado muy bien de ella y a lo mejor hasta se habían quedado cortos, me encanta. ¿Algún lugar ya favorito? Pues... ¿Para dar un paseo, por ejemplo? Todavía no tenía tiempo para dar un paseo, la verdad, pero sí que es cierto que el centro de León me gusta mucho, vivo en esa zona y me encanta, me parece muy, muy, muy bonito. Pero la pregunta más importante de toda la entrevista, ¿León le gusta a tu mujer? Sí, 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 le encanta, le gusta. Entonces, entonces vamos bien. Dos chavales tienes ya, ¿no, Víctor? Sí, dos pequeñas cosas. Pues, Víctor, no me queda más que desearte toda la suerte del mundo, porque además tu suerte será la suerte de todos. Víctor Cea, entrenador de la cultural, muchísimas gracias por esta entrevista y lo dicho, suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Ferecor El Bar. Ferecor El Bar es un proyecto joven y novedoso que recoge la tradición del bar de barrio a la vez que renueva sus propuestas. En sus años de vida ha mostrado con éxito que se puede crear un referente gastronómico y cultural más allá del casco histórico. Ferecor El Bar, situado en la zona del antiguo Cine Avella, gastronomía y cultura. Vamos ya terminando, no sin antes recordaros que los mejores trofeos personalizados y para cualquier tipo de deporte los tenéis en trofeosport.com, la mayor tienda online de trofeos de Europa. Tus trofeos siempre en trofeosport.com. Y el broche de oro a esta edición especial de La Jornada la vamos a poner con la Vuelta Ciclista a León, que ha comenzado hace escasamente una hora y nos vamos a ir ahora mismo hasta la zona de Botines Diputación, donde estaba prevista la salida y también la llegada. Ahí está nuestro compañero Roberto Núñez. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya ha comenzado la 29ª edición de La Vuelta Ciclista a León y lo ha hecho además repitiendo una novedad que fue todo un éxito el año pasado. Una novedad que se estrenaba en las calles de La Bañeza, un prólogo nocturno, una contrarreloj individual urbana, esta vez además subiendo la apuesta y trayéndola a la capital, a las calles del centro de León, son 2 kilómetros 900 metros que nos van a deparar el primer vencedor de etapa y por lo tanto el primer líder de esta edición de La Vuelta Ciclista a León. Un recorrido que como ven parte y llega aquí a las puertas de la Diputación Provincial, al Palacio de los Guzmanes, un recorrido que va a ser muy espectacular y muy divertido y del que nos va a hablar de este recorrido y de toda la vuelta precisamente el diputado de deportes, Emilio Orejas. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Como decimos, se empezó el año pasado con esta apuesta por una prólogo nocturna, se sube un poquito la apuesta trayéndola a León Capital y de momento pues todo un espectáculo. Pues sí, además, aparte del verano tan raro que tenemos, pero esta noche nos ha acompañado. Hay mucha gente en las calles, el deporte está asegurado, el espectáculo, la exhibición de los deportistas y estamos muy contentos con el resultado que estamos obteniendo. Tenemos que agradecer a todos los leoneses su generosidad para un poco compaginar el contratiempo de tener las calles cortadas con también la espectacularidad de poder ver el ciclismo en directo. El hecho de celebrar este prólogo en la capital le da más visibilidad en la calle con la gente, pero está claro que la Vuelta va a recorrer casi toda la provincia y que va a ser muy emocionante en muchos pueblos de todo León. Eso es, eso es lo que pretendemos. Al final, llevar el ciclismo a todos los puntos de la provincia. Empezamos en León, acabamos en Astorga y por el medio, pues un montón de pueblos, un montón de provincia y al final lo que pretendemos, como decimos, aparte del espectáculo deportivo, también dar a conocer todas las excelencias que tenemos en la provincia, tanto de paisajes, naturales, gastronómicas, de paisanaje. Sí quiero comentar una anécdota. El año pasado, precisamente hablando de paisanaje, en un pueblo, en San Cristóbal de la Polantera, acompañaron a la Vuelta Ciclista a su paso con unos pendones, con un cortejo de pendones. Y agradeciéndoles ese gesto, este año queremos hacer una etapa en San Cristóbal de la Polantera. Porque eso salió de ellos, eso nadie se lo pidió, lo hicieron ellos. Entonces, como agradecimiento, pues este año que disfruten más todavía de la Vuelta Ciclista. Ha sido un bonito gesto, además va a ser la etapa reina por las carreteras de la Cabrera, que nunca decepciona, que siempre da mucho espectáculo, en una prueba que sigue creciendo. Además, este año una etapa más y ahí se refleja también que ese apoyo de la Diputación y que ese apoyo de todos los que se involucran en esta Vuelta está dando muy buenos resultados. Pues sí, los alcaldes también responden muy bien, porque ven al final que promocionan también su municipio. Como bien dices, la etapa de la Cabrera, pues al final es súper digna de una Vuelta a España, de una Vuelta a España a nivel nacional. La disfrutamos hace dos años, es un rompepiernas, puertos para arriba, puertos para abajo. La recomiendo porque a los amantes del ciclismo nos va a encantar esa etapa. Y con la espina que siempre nos queda de ver a un leonés ganando, ¿no? El año pasado Roberto Méndez estuvo a tres segundos, siempre está el Diputación de León, Arte en Transfer, siempre es uno de los equipos más combativos, que más guerra da, ya en lo deportivo, eso es lo que nos falta, ¿no? Para llevarnos la satisfacción completa. Hombre, yo creo que si el año pasado estuvo por cuestión de segundos, yo creo que este año lo vamos a tener fácil. Por lo menos la ilusión y las ganas no nos van a faltar. Esperemos que podamos ver a un leonés en el podio en este año. Pues ojalá sea así, Emilio Orejas, muchísimas gracias y suerte con esta edición que comienza hoy y que se extiende hasta el sábado. Así que va a ser una semana intensa. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias a vosotros. Gracias. Las palabras del diputado de deportes en una prueba, como decimos, que empieza a rodar ahora, pero que tiene por delante seis etapas cada día. Hoy no por cuestiones de horario, pero a partir de mañana, todos los días en la 8 León van a tener completos resúmenes de lo que ocurra en cada etapa. Resúmenes que irán a continuación de las ediciones de noche de nuestros informativos, que son a las nueve y a las once y media. Por lo tanto, esos resúmenes en torno a las nueve y media y a las doce de la noche. Resúmenes de lo que ha ocurrido a lo largo de las cinco etapas que quedan por delante y que van a dilucidar el vencedor de esta vigésimo novena edición de la Vuelta a León. Como decimos, una edición más larga de lo habitual. Les vamos a comentar cuáles son, evidentemente, esas etapas. Mañana mismo, Benavides de Órbigo, Laguna de Negrillos. Una etapa en la que el viento puede ser decisivo. La organización ha dicho que en esta edición va a ser clave el trabajo de los directores de equipo. La estrategia, la planificación va a ser tan importante como las piernas de los ciclistas. Pues bien, a partir de mañana, esa etapa entre Benavides y Laguna de Negrillos, va a ser muy importante la labor con los posibles abanicos, con la influencia del viento, porque luego ya, a partir del miércoles, la etapa de Vega Cervera, Villaverde de la Cuerna, ya está hablando de montaña, de terreno rompepiernas, de etapas duras, al igual que la siguiente, la clásica etapa por el Bierzo, en este caso, entre Benvibre y Molina Seca, donde los equipos tendrán que demostrar que son escuadras que vienen fuertes y que tienen muchos jugadores en buenas condiciones. Esperemos que el Diputación de León tenga muchas opciones y muchas oportunidades en esas etapas. Luego está la etapa reina que comentábamos con Emilio Orejas, San Cristóbal de la Polantera a la baña y la última, Murias de Paredes a Astorga, una etapa que aparentemente tiene menos montaña, puede ser menos dura, pero a la que van a llegar los 119 ciclistas que toman parte en esta Vuelta a León muy cansados, con la acumulación de tantos kilómetros en esta edición que es especialmente larga, una etapa más, por lo tanto, el cansancio también puede ser definitivo. Como decimos, así se presenta esta Vuelta ciclista a León, 17 escuadras con 7 integrantes cada una, con la Diputación de León Arten Transfer como equipo referencia leonés, en el que pondremos todas nuestras miradas y con este prólogo que hoy pone el punto inicial a esta Vuelta a León que cada día, les repetimos, les iremos contando con completos resúmenes en la 8 León tras nuestros informativos de las 9 y de las 11 y media de la noche. Por nuestra parte, esto es todo, se acaba el tiempo de la jornada de verano, pero a partir de mañana les contaremos todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de esta 29ª edición de la Vuelta ciclista a León. Muy bien, aquí disfrutando del ciclismo, encima... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!